Buenos días amigos visitantes de www.regiondigital.com.mx Este día tenemos en entrevista exclusiva y bajo el patrocinio de productos automotrices de Delicias a la señorita Mika Arely Ronquillo. Mika, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias. Mika, el día 3 de julio pasado en el Teatro de la Ciudad, aquí en Delicias, se llevó a cabo el certamen de la señorita Rostro Chihuahua 2011. Ella obtuvo el primer lugar. Dinos Mika, ¿cuál fue tu experiencia en este certamen? Pues es una experiencia más y un logro más que pude obtener. Una experiencia muy bonita poder compartir nuevamente con chavas que no conocía, de otro municipio, estar conviviendo, estar en diferentes partes, en las diferentes etapas que se llevaron a cabo para el certamen. Y pues es una experiencia muy agradable. Es como nuestros amigos visitantes lo deben de recordar, y si no, bueno, los invitamos a que nuevamente visites nuestra página. Tenemos en nuestro activo de videos el día que te entrevistamos, cuando también a ti se te nombró señorita Saucillo 2011. Esto quiere decir que a ti, en tu preparación y en tus expectativas, estás preparándote ya para el siguiente setamen que se va a llevar a cabo en la ciudad de Ciudad Juárez este mismo año. ¿Qué te motiva a llevar a cabo esto? Pues ya como había mencionado, la experiencia que se va obteniendo en los diferentes ya setamen que he llevado, además de haber sido de, que se hayan logrado de la mejor manera, haber obtenido ya sea el primer lugar, entonces me motiva a tener, no sé, me ayuda a tener más seguridad y seguirme preparando para lo que venga, además del diferente apoyo que se me ayuda. Ese día nos dimos cuenta de que hubo, precisamente hablando de apoyo, una gran cantidad de gente que te apoyó en el teatro de la ciudad de Lícias, el teatro de la ciudad. Ese apoyo, esa gran mano que tuviste con tu gente, ¿te fortificó, te ayudó? Sí, en las diferentes etapas, la primera fue en Saucilla y pues estuvo ahí la gente presente, la siguiente etapa se llevó a emparrar y de igual manera hubo bastante apoyo, se llevó un cambio en tu parte de Saucilla y estuvo la borra presente, de igual manera que en Lícias el apoyo fue muy grande y eso, no sé, me ayuda a la seguridad, sentir el apoyo es muy bonito. Ok, en el mismo certamen nos dimos cuenta porque estuvimos presentes de que hubo participantes de nueve municipios, incluyéndote a ti, muy bonitas todas. ¿Cómo sentiste tú, cómo te sentías tú con tanta muchachita bonita? ¿Qué sentías, qué pensabas? Pues, primero que nada, hubo mucha seguridad, como lo mencionaba, lo que vengo haciendo en mi municipio siempre estuvo el apoyo y siempre pues buenas palabras y motivación, entonces ya ir con una seguridad, independientemente de saber de qué era un concurso y estar preparada para lo que viniera, sí, de todas formas, el poquito nervio de saber qué era un concurso y escuchar los comentarios de las mismas chavas que estaban ahí que ya tenían un poquito más de a lo mejor y de experiencia de saber de qué se trataba, escuchar que había más competencia, que ahora iba a estar más fuerte, entonces pues esos mismos esos comentarios eran los que te ayudan para seguir preparándote y hacer un más esfuerzo y las cosas de mejor manera. No te voy a poner en un problema ahorita, mucho menos, pero ese diálogo que hiciste de una, vamos, radiografía o biografía de Sausillo ¿se te dificultó para aprenderlo o todavía no te lo sabes? Creo que todavía, lo que pasa es que me entregan a mí lo que voy a decir porque eso también es Saúl quien se encargó de mirar este y así me entregaron lo que iba a, pues a mencionar, me dijeron si se te hace mucho puedes a lo mejor resumir aquí y aquí pero todo lo que te estamos dando es importante. Eso se me entregó una noche, llegué y lo leí y sí, es como que aunque sea en el municipio hay cosas que dices tú no las tengo muy relacionadas y a lo mejor y no sé, poquito nervio, no sé, me quedé como que pensando toda la noche y así me la llevé como entre sueños, la tuve así, la mañana ya desperté y como que toda la noche yo recuerdo que estoy diciendo ya muy preparado. O sea que en una noche te lo dices para aprendértelo, duró como tres minutos, no más o menos, duró como tres minutos. Bueno, un día te vamos a invitar para que nos lo digas completito para que también la gente sepa qué cosas tan bonitas en Sausillo, porque no lo conocemos, pero en su momento te invitaremos ya a lo mejor para que nos ayudes a hacer algún comercial y sobre eso sí, bueno, no lo vas a decir. Y ahora que comentábamos, si bien lo de Ciudad Juárez, el apoyo, ¿de quién estás obteniendo apoyo? Me refiero yo en el aspecto económico, ¿quién te está apoyando en ese sentido? Bueno, pues lo que se vino presentando, hubo en diferentes tiendas aquí, pues de lo que viene siendo Evelisse, estuvimos utilizando esa ropa, en cuestión de lo que vino siendo vestido ya pate, yo quisimos enseñar lo del vestido que llevé en la última etapa, eso sí ya fue parte, puede correr por el encuentro. Pero además, el apoyo, siempre me lo dijo el presidente, que lo que fuera a necesitar, así el apoyo estaba de lo que está presente. ¿El presidente municipal de Sausillo, el profesor Julio César Muñoz, ya no sé si te está apoyando? Y me imagino que para Aguárez, bueno, pues falta poco ya para que empiecen a organizarse, ¿verdad? En cuestión también de otros gastos, está presente Octavio Núñez, él es el quien me ayuda a arreglarme, o cosas que necesitan, al igual que preparación para ensayos y cosas así. ¿Y la preparación, la profesión que ustedes tienen, si les sirve es completa, o ver lo esencial de un día a otro? ¿Cómo es la preparación? En lo que vino siendo los eventos, pues la forma en que teníamos que caminar, más bien las organizaciones que tuvimos fue para entradas y salidas y las pasarelas que se iban dando. Ya el desenvolvimiento de cada persona, movimientos, ya es preparación a parte. Ah, muy bien.